¿Cuál es este man? ¿Cómo lo ve? ¿Eso no está partido, da? No sé, es que es un monstruo, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Uff! ¡El lorito está acá! ¡Uff! 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 ¡Ah! ¡Tienes dedito hinchado! ¡Pero descompuesto no lo tengo, da! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Uff! 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 ¡Este centre se ven enseguida! ¡Verdad! ¡Claro! ¡En la misma hora, que se! ¡Uff! ¡No pensaba! ¡Ý también mejos de un golpe a veces! Pero siempre fue, ¿no? pero no está descompuesto está descompuesto está descompuesto el loro me está haciendo mofa no está muy bien espera un momentico no aguanto más el dolor esa vaina porque se me está formando está sucio yo me asusté me puso morado está descompuesto o partido no partido no está espera 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 esto duele lo estoy subiendo mira espera espera pero que va a ser a componerlo para ver si se compone y si no no venga y no es mejor inmovilizarlo ¿ah? porque por aquí tengo una tablillita tengo una tablillita mejor póngame una tablilla no ¿ah? no lo he puesto ¿no? no pero voy a quitarme la camisa para apretar para morder ¿ah? 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 bien eso sí duele ¿oyó? eso sí duele eso es para macho ¿no? ¿para hombres qué? ¿es un hombre? eso es para macho Buenas No le deseo que esté en mi lugar Están caramaditos, están caramados, hay truenas Pero eso se puede acomodar Las de aquí sirven más Ahora estoy sudando Ay Dios mío, no le deseo esto a nadie Es para macho De las casitas a la pobla un pedacito Y aquí en... De Servio De Servio, donde está la finca nueva, hacia el antico Ve y esto demora mucho Por gusto, a veces nada más esto va a venir enseguida Como se bucea ¿Qué es eso? Porque el patio se lo abrió, yo no sé qué A mí me pasó arriba En este video Me lo desarmé Me lo desarmé y me puso una radiografía No tenía nada, lo tenía bien Y yo en Madrid que le dije a un vecino No, porque me dolía Que me lo robara No, no, ya cayó No fue nada que me lo había sacado No, no, eso fue lo peor Quedé manco, dito Ahí quedó, dito ¿Qué puedo? Le digo la verdad De la vida, le digo nada Me lo ponen una placa Y yo en Madrid que puse la placa Y no me salió nada Pero usted sabe que ahí entre molinos Ponen los aparatos Y eso no, no sirve O de pronto No tenía nada Y el muchacho lo fregó A mí el dedito me tiene descofioso Porque cada vez que le pongo el dedo aquí Se da atrás Pero está partido Está partido entonces No, partido Partido claro, no Porque él tuviera este dedo Demasiado Y cuando está partido Si, fracturado No me puede ir a tomar Así dije Yo no lo so Si, porque no está partido Yo no pudiera Ni caminar Si, no Imagínese Deía yo que me voy en Marte Desde el mismo día Hubiera venido ¿Cuántos días tiene? Como cuatro Con esa vaina ¿Está jugando con los pelados? Si Es que los pelados lo buscan Yo la voy a ver Los pelados ahí Están buscando a tomar Carajo Pero si Mira, ahí tuviera partido No se pudiera hacer todo eso No, ¿verdad? No, claro Che, pero ya no me traquea Mira, ahí no me duele Cuando lo tiene apretado Ya no me duele Cuando Ahí sí Sí Ah Fua Y ahí No, yo creo que hay este Hay que entablillarlo Ah Como que no Pero usted lo menea Sí Pero yo ahora sí Menealo Pero tiene que tratar De menear más Con los dedos Sí, claro Pero me suena Tra Tra No, ya No, nada Se me hinchó más Pero obvio Por el sobo Ya no me está tronando Bueno, ¿ya para qué? Ya eso pasó Ya pasó Ya no puedo llorar Sobre la leche derramada ¿Cómo se hace? ¿Ah? ¿Cómo se hace? Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Métemelo en agua caliente No, hombre Yo no Lo dejo quieto Sí, quieto Ya me sobo No, si usted quiere Yo le sigo dándole ahí Pero ella alcanzó A acomodar algo, ¿no? Sí, claro Pero le sigo No, si usted quiere Ya no, si usted quiere